El Museo Art Novo y Art Deco Casalís ha celebrado su mayoría de edad con la tradicional Noche de las Libélulas, un acto en el que han estado presentes numerosas personalidades de la ciudad. Es una fiesta, es nuestra fiesta, pero es también un poco la forma de celebrar otra institución que para mí es fundamental, es fundamental sobre todo la sociedad actual. Primero porque es una institución respetada en la ciudad. La Asociación de Amigos de la Casa Lís, que tiene más de 700 socios, es una asociación que interesa también la sociedad salmantina. Y precisamente esa Asociación de Amigos del Museo ha querido nombrar a Bernardo Hernández, emprendedor salmantino y ejecutor del sector tecnológico, como socio de honor. Magia es curiosamente la palabra que me venía a la cabeza cuando recordaba la Casa Lís, el museo y todo lo que aquí sucede esta noche. Una noche mágica y me gustaría que fuera la magia un poco la que adorne, no solamente esta noche, sino este premio. Una noche de celebración, pero también de apoyo al proyecto de Casa Lís. Tiene que ser desde luego un faro para darnos cuenta que también la vanguardia es fundamental en esta ciudad. No nos puede aplastar la historia, la historia nos tiene que proyectar hacia el futuro. Y esa vanguardia, desde luego, y ese orgullo que sentimos todos con una de las joyas que tenemos en esta Casa Lís, es lo que nos tiene que ilusionar y esperanzar a todos. Y como broche final a esta noche mágica, la actuación musical de Yasmina Petrovich.